Bueno, ahora mismo estamos con César, que es un gran amigo de Quesería Antigua de Fuentesaúco. Nos acompaña muchas tardes, nos cuenta las cosas que suceden en el pueblo. Y yo quería preguntarle, pues, ¿cómo ves, César, esta iniciativa de lo que es la Feria de los Santos? Muy bien, porque hay mucho ambiente, hay mucho barullo, hay muchos puestos, hay mucha gente que viene de fuera y muy bien, muy bien. Yo lo veo fenomenal y que siga todos los años y que venga más gente. Y mando un saludo a todos los que serían de Fuentesaúco también. Muy bien, muchas gracias, César. De nada.